Aparicio, está listo para levantar el servicio. ¿Nos iremos a penales? Esa es la pregunta. Sigan Sintonía de TN11. Ahora con más libertad se mueve Londoño. Centro cerrado. ¡Gol! 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 ¡Gol de comunicaciones! ¡Gol que puede ser de final! Servicio que venía bajando Londoño. Se bajó hasta donde fuera necesario para poner la cabeza. 1 a 0 se abre el marcador. Recién le decíamos que podría ser la táctica fija, la varita que confusiera el camino para el cuadro de comunicaciones, que lo cambiara absolutamente todo. Y no es de tener mucha gente, es de saber qué debe hacer cada uno. Cada quien debe asumir una responsabilidad. Porque, cuente usted, ya hay siete jugadores de Antiguo Guatemala. Se obstruyen entre ellos y eso es lo que provoca la anotación para el cuadro de comunicaciones. Nadie asumió la responsabilidad en Antigua de ir a la cobertura o de ir al despeje y entonces le dan la libertad a alguien que si la encuentra puede ser letal en esta ocasión Londoño. Más por inercia que porque realmente la buscara de esa manera. Porque iba cayéndose de espaldas cuando hace el contacto con el balón. Pero suficiente para mandarlo hasta el fondo de la red. Y en apenas seis minutos, mal lo que quiera reponer el árbitro, se ve realmente cuesta arriba para el cuadro de Antiguo Guatemala. Como se lo decíamos también hace un momento. A mí me parece que el que meta el gol gana y ya lo hizo comunicaciones. Me parece que la pelota por último la desvía Castaneda. Todavía. Boca. Bueno. Así que... Chuk. Engancha por fuera. Chuk que se anima. Sandy adelante con las reacciones. Bueno Oscar, un gol de alguna manera un tanto accidentado. Pero que eso no importa. Al final lo que cuenta es que comunicaciones ya logró esa anotación que necesitaba. Por supuesto faltan algunos minutos para que esto concluya. Pero definitivamente que me imagino que al que más le duele tendrá que ser a Linares. Porque él venía de quitar una pelota que parecía si iba adentro y que ese era el gol de comunicaciones. Pero bueno, lamentablemente ya sabemos que así es muchas veces en el fútbol. Los equipos que eligen defenderse a veces terminan perdiendo el partido. Faltan algunos minutos en el mismo. Pero bueno, ya está arriba comunicaciones. Y parcialmente con su pase a la gran final. Hay una serie de modificaciones.